Ava Janssen, diario. 8 de junio de 2020. Pasaron 14 años desde que supe que soy adoptada. En una clase de biología hicieron pruebas de sangre y mis resultados no coincidieron con los de mis padres. Fui corriendo a casa y busqué en todas partes mi certificado de nacimiento. En su lugar encontré un CD-ROM con la investigación de una tal, Elizabeth Gray. Su fotografía. Reconocí su rostro de un recuerdo borroso de niñez que creía que era un sueño. Cuando regresaron a casa, mis padres los que sí me criaron me contaron sobre su vieja amiga, la que se fue y nunca regresó. ¿Qué podría ser tan importante como para abandonar a una bebé de tres años? Me quebró y me concentré en la física para evadir la pregunta. Con el tiempo dejé de buscarla en los archivos y me concentré en la investigación. Schrödinger, Hawking, Kaku, todos tenían teorías acerca de universos y dimensiones alternas. Elizabeth Gray fue más allá de la teoría. Sus meticulosas disecciones de las criaturas del hétero oscuro, su análisis espectrográfico de tejido, su colaboración con Oscar Strauss para codificar la exótica física animando organismos imposibles. Mientras más entendía, la ira y el resentimiento se iban disipando al estudiar su trabajo. Todo lo que resta es superarla. Comienza prueba preliminar del neutralizador de Eterio MK2. Doctora Eva Jansen grabando. Aquí vamos. A pesar de los fuertes obstáculos que hubo con el prototipo, esta versión ya promete ser una mejora notable con respecto a su predecesor. En resumen, el prototipo dio origen a un campo que desestabilizó el Eterio a nivel atómico. No basta con romper su forma cristalina. Para la neutralización real hay que lograr la descomposición nuclear, que transforma al elemento en isótopos inofensivos. Lamentablemente, la potencia requerida para generar el campo es exponencialmente proporcional al área del efecto, casi como el tamaño de la zona de exclusión. Bueno, nunca podríamos reunir tanto poder. En segundo lugar, el campo solo perforaría poco del elemento. Y según los escaneos sísmicos de la zona, los depósitos subterráneos llegan a los 91 metros. Entonces, aunque el prototipo funcionó, fue un éxito parcial. Al principio, la investigación de Strauss parecía la de un carroñero. Sin duda un genio, pero Dios, le hubiera ayudado una revisión de sus iguales. Dicho esto, el resultado final valió la pena. Noté una constante en las ecuaciones de Strauss, la frecuencia de resonancia de Eterio. Apostó a una cifra aproximada, pero no tenía forma de medirla con precisión. Bueno, ya no es 1950. Con la ayuda del equipo de campo del Dr. Barrera, tenemos una lectura con una precisión de 10 a la menos 12. Reemplazar ese número en las ecuaciones originales fue muy relevante. Si nuestro prototipo era un martillo, esta versión es un bisturí. Mejor aún irá a máxima potencia, lo suficiente como para limpiar depósitos de hasta 152 metros. Y esto sin tener que romper ninguna de las leyes de la termodinámica. En cuanto al dispositivo en sí, mejor no dejar que los superiores se enteren de que todo se mantiene unido con clipse y hilo dental. Bromeo. Aprecio el riesgo que se está tomando aquí y comprendo lo imperativo que resulta no fracasar. No sé qué está pasando. Acabo de regresar del campo y me dijeron que debía hacer un registro mientras todo está fresco. Son tantas las pérdidas. Pérdidas. Ni siquiera me gusta esa palabra. Pérdidas es inapropiada. Las personas cumplieron. Ellos se fueron. No me gusta hablar como una estadística. Me siguen sacando de mi campo de experiencia para influir en sus decisiones. No siento que sea ético. Ni siquiera pueden distinguir a un científico de otro. Cuando llegué, estaba tan emocionado. Me olvidé del lado militar. Me necesitan, pero la mayoría no me entiende. Sabía lo que sucedería y aún así no pude detenerme. Los descubrimientos que hice aquí tienen el potencial para mejorar el mundo. Pero claro, claro, de lo único que hablan es de armas. El etéreo consume mi vida. Y no podré hablar de ello con nadie, excepto las personas de aquí. Quería tanto ser testigo de lo que nadie había visto. Ahora me pregunto si valió la pena. No sé por qué pensaron que no sabría usar una radio sin ayuda. Ok. Ok. Una más. Y empiezo la transmisión real. Sí, se puede. En Venezuela, las mesetas llamadas Tepuy se elevan a 3.000 metros sobre la selva tropical. Dicen que están entre las reservas ecológicas más remotas del mundo. Algunas nunca han sido visitadas por humanos. Mi nombre es Dr. Hugo Barrera. Tengo un doctorado en exogeología y fui asignado a la operación Deadbolt como director científico. Estuve tres años en las cimas de los Tepuyes en Venezuela, estudiando su geología única y especies endémicas. En su momento, pensé que era la mejor forma de experimentar condiciones extraterrestres en este planeta. Me equivoqué. Lo que está allá afuera, en la zona de exclusión. Lo que enfrentamos día a día, no es de este mundo. Pero eso no quiere decir que no podamos ser capaces de estudiarlo, catalogarlo, descomponerlo, observarlo bajo la luz y quizás entenderlo. He dedicado mi vida a estudiar lo inestudiable. Tengo la fuerte esperanza de que aquí en la zona de exclusión mi conocimiento les sea útil a operadores como ustedes. Y juntos, podemos salvar vidas. ¡Esa estuvo buena barrera! ¿Y ahora a quién le cuesta hablar en público, profesor Alonso? Muy bien, muy bien. Ahora de verdad. Espérate. Un momento, ¿está encendido? Pero no puede. Todo este tiempo... ¡Ay! ¡Me caches! Bien, todo se ve en orden desde aquí. Drones sin gasolina, volviendo a la base. Oye, Stretch, ¿qué tal el clima allí arriba? Pero qué... ¿Quién diablos es este? Sabes, de verdad que deberías considerar unirte al sector privado. No tendrías que ponerte en ridículo con ese pedazo de porquería de lata que vuelas. Mira, no sé a qué estás jugando, pero será mejor que salgas del canal, o tendrías al gobierno de los Estados Unidos derribando tu puerta. Ah, el tío Sam no me preocupa. Está demasiado ocupado... ¡Colocando minas de energía! ...pieza por pieza, como para preocuparse por mí. Te lo advierto, ¡salte! Lucas Dobs, nacido en Kokomo, Indiana, de Judy Kit Dobs, el 24 de mayo del 95. ¡Guau! Parece que la Fuerza Aérea ha sido una vieja tradición de la familia Dobs. Oh, triste que no estuvieras a la altura. Literal. Yo me río de ti, sabelo todo. Tengo tu ubicación, prepárate para... ¡Qué carajos! ¿Se perdió algo? ¡Oh, no! ¿Dónde está mi adquisición de objetivos? Juro que la tenía hace un momento. ¿Cómo carajos? No hagas que tu linda cabecita se abrume por eso. Ah, y para que lo sepas, he estado grabando nuestra charla. Será un gran éxito en la próxima fiesta de la oficina. Más suerte la próxima, Stretch. Aquí Fang, en vuelo de reconocimiento sobre la zona y... ¡Santa mierda! ¡Oh, oh! Cuidado Fang, se nota que eres de Minnesota. ¡Cállate la boca, Dobs! Claro, puedes apostarlo. ¿Te puedes callar un segundo para escucharme? Allá abajo no se ve nada bien y necesito que te lo tomes en serio. Ah, sí señora, entendido fuerte y claro. Veo que la actividad del portal aumentó por toda la zona. Ok, ¿cuánto aumentó? Han aparecido una docena desde que comencé a patrullar. VIP por toda la zona de exclusión. Grandes, del mismo tipo que tanto le gusta a Miller. Bueno... Escucha, es hora de volver a la base. Yo vigilaré el resto de tu ruta. Informa a Barrera lo que has visto. Estaré atento a los límites y evitaré que se amplíen aún más. Sí, bien. Lo siento. Necesito mejor confirmación que esa. Claro, puedes apostarlo. Volviendo. Fuera. Cuando saca a Ebu yo, dejó mierda como para llenar un contenedor. Los únicos archivos que valen la pena son los del grupo que se llama Omega. Eran personas bien extrañas, trastornadas. Sus científicos hicieron cosas terribles. Y todo en nombre de la madre Rusia. Pero obtuvieron resultados, aunque sacados de pesadillas. De acuerdo a las notas, el lugar más allá de la grieta, lo que llaman Héter Oscuro, es un tesoro oculto. En espera de que le pongamos precio. Busco a una docena de ustedes para que viajemos a la grieta. Si todo sale según el plan, será la mejor ganancia en la historia de términos outcomes. Los voluntarios ganarán alrededor de 35% más que los que no. Si no saben calcular, pidan ayuda a un amigo. Entonces, ¿quién se ofrece? Dejaré un mensaje de voz. Hola Walsh, no tienes que devolverme la llamada. Solo necesito decirte algo. Nos partimos el alma para sacar a Sakaeth de aquí. Y luego se va por voluntad propia. Eso debería ser una buena noticia. Pero no, Fletcher decidió quedarse y extraer Eterio. A estas alturas ya debe estar en el mercado negro. Terminus está actuando como un perro protector. Se moviliza rápidamente y se pone muy territorial. Sé que Soap puede encargarse de Fletcher. Tendrá que ser ingenioso, pero puede con él. Sin embargo, aún no confío en Ravenov y Jansen. Pero solo cuento con ellos para solucionar el problema de la grieta. Y si sus capacidades no nos sirven. Nuestras pérdidas serán... Inaceptables. Así es sencillo. Bueno, tengo que preparar el plan de contingencia. En caso de que Jansen lo ayude. Gracias por escucharme. Ya van tres. Tres convois perdidos en una semana. ¿Y me dices que las comunicaciones son seguras? No culpe al mensajero, señora. Entonces tráeme al culpable porque estoy muy cerca de... Ah, especialista Ravenov. Qué agradable que se nos una. Oficial Green, perdón por la demora. Traigo los últimos informes de... La verdad es que me importa una mierda lo que traigas. Señora. No, ya fue suficiente. Y nadie en esta sala me da una respuesta clara. Esta operación se irá al carajo si no puedo confiar en que mi propia gente me diga la verdad. ¿Por qué no mejor revisamos los informes? Luego juntos... Ya déjate de mentiras, Ravenov. Es hora de decir la verdad. Escucha. Si fuese... No, tú me vas a escuchar. Tendría que contener este brote. Pero en su lugar estoy lidiando con un montón de historias de mierda y mentiras. Si voy a liderar esta operación eficazmente, necesito saberlo todo. Así que, Ravenov, más vale que te sinceres y me des motivos concretos para confiar en ti o lárgate de mi vista. El especialista Ravenov ha sido esencial en el progreso que hemos tenido aquí. Sin él... ¿Progreso? Eso implica un avance, Soap. Hasta donde sé, la zona de exclusión no se ha esparcido. Pero claramente las cosas están peor. Con todo respeto, estamos en guerra. Los operadores como Ravenov son cruciales. Sé a qué nos enfrentamos, pero marginarlo no es la respuesta. Los necesitamos a todos para la pelea. Bien, sargento. Pero escúchame bien. Antes de que esto termine, tendré mis respuestas. Ravenov, veamos los informes. Por favor. Capura a todas las estaciones. Miren, sé que nos divertimos arrollando los cadáveres con los vehículos. Incluso puede que sea culpable. Pero, tenemos que dejar de hacerlo porque también somos los encargados de limpiar su desastre. Parece ser que no solo son difíciles de matar, también son difíciles de enjuagar. Además, todas esas partes y piezas regadas por el lugar son bastante antigiénicas, ¿no? El otro día tuvimos un pequeño accidente. Uno de los chicos tuvo que decirle adiós a uno de sus dedos. Pues ahí estuvimos, buscando entre la mierda un dedo, y encontramos tres. Algo en verdad alucinante. Entonces, eliminemos a los no muertos sin vehículos, ¿sí? Gracias. Sargento McTavish. Laswell, ¿estás grabando? Soy de la agencia, Soap. Grabo todo. Siempre honesta, Kate. Te lo reconozco. ¿Leíste el archivo que envié sobre el nuevo activo? Activo. Interesante elección de palabras para un ruso poco confiable, desleal y violento. Hiciste tu tarea. Por supuesto que sí. Puedo continuar. Algo me dice que lo harás. Hemos sido testigos de un montón de desastres. Pero esto es en serio, o es un puto chiste. Es en serio, Soap. Entonces, ¿qué diablos insinúan todo ese montón de partes censuradas? ¿Por qué no me lo dices? Yo te pregunté primero. Porque esto parece de operaciones psicológicas. Y sin ofender, eso es más lo tuyo. Tu reacción no me sorprende. Lo sé. Pero, Soap, te aseguro que debemos tratar esta amenaza con seriedad. Deadbolt se está dando cuenta de a lo que se enfrenta. Por eso necesito que investiguen solo... Solo un poco más que ellos. ¿Un poco? Mierda, Kate. Por su currículum, la presencia de Ravenov podría ser un as bajo la manga. Es un problema, Laswell. Tan seguro como el amanecer. A menos que tengas un archivo sobre eso también. Todavía no. Si se trata de rebelarse, confío en que te encargarás. ¿Cuáles son mis reglas? Tienes toda la autoridad. Si ves que es necesario, haz tu jugada y yo la respaldaré. Sin hacer preguntas. Entendido. Eh, disculpa, Ravenov. Siéntete libre de no contestar. Pero me di cuenta de que nada de lo que sucede te sorprende. Además, dicen por ahí que Green no tuvo otra opción más que traerte. Mi pericia vino a un costo muy alto. Mi deber es estar aquí. Todos seguimos órdenes. Hmm. Mi historia también está entrelazada con esta cosa. El lugar donde crecí era una ciudad llamada Alev. ¿Cielos? ¿Estabas ahí? Pero tenías que haber sido muy joven. ¿Cómo es posible? Espera. ¿Sabes lo que sucedió? Cada necio con el que he hablado dijo que esos archivos estaban sellados. Las personas me cuentan cosas. Eso fue... una tragedia. ¡A la mierda! Mantuve la boca cerrada. Trabajé duro en el servicio. Y los convencí de que me asignaran a Deadbolt. Solo para descubrir que tú eres quien tiene las respuestas. Tal vez... ¿Puedo ayudar? ¡Estoy recargando! Cuando tengas tiempo, graba lo que recuerdes. Haré lo posible por... unir las piezas por ti. Separar la realidad de la ficción. ¿Háreas eso? Lo prometo. Trato. Eso significa que no puedes morir todavía. Sé cumplir mis promesas. Es hora de informar sobre... mi complicación favorita. Me duele la cabeza solo de pensar en ella. Todos estos años, observando cuidadosamente desde lejos. y ahora le veo la cara y... no estoy feliz. El plan era... que no estuviera en la... mierda. Aún así... aquí está... hundida en ella. Ah, mis viejos amigos, supongo que no se puede contra el destino. muy lista y determinada para mantenerse lejos. Me recuerda a alguien que yo conocía. Ella nos salvará. Eso lo sé. Pero... la pasión por su trabajo, la ciega, se lanzó al fuego para encontrar respuestas. No pude detenerla. Y ahora temo... que se vaya a quemar. Hola. Si no sabes quién soy, está bien. Es preferible. Significa que aún soy bueno en esto. Pero ahora... debemos confiar entre nosotros. No hay tiempo para... misterios. Me llamo Serguéi Ravenov. Lo que está pasando ahora... ya lo he experimentado. Muchas veces. Me dicen experto. Pero... no es cierto. Gracias a otros, soy un sobreviviente. Hay cosas ahí... para las que no has entrenado. y no podrías hacerlo. Entendamos que son de carne y hueso. Los podemos matar. Confía en tus camaradas. No pierdas la determinación. Y no sucumbas al miedo. Hay una forma de parar esto. Siempre hay una forma. Encontrémosla juntos. ¿Qué carajos te pasa hoy, Watkins? ¿Eh? ¿Pero de qué mierda me estás hablando? Vamos, estuviste muy nervioso durante el desayuno. Scorsby, dile algo. Ah, es verdad. Estabas callado, sin decir nada de nada. Bueno, ¿y en qué estábamos en la mañana? Estábamos hablando mal de Fletcher. ¿Watkins? ¿Watkins, me copias? No hables así sobre Fletcher. De verdad le crees sus idioteses. Es cierto. Combatimos contra pesadillas reales y sus estrategias nos mantuvieron vivos. Seremos millonarios y todo es gracias a él. Si pudiera, siempre lo elegiría como comandante. Y confío en él mucho más que en ustedes dos. Ah, bueno, qué correcto.